bueno chicos pues aquí ya tenemos el lanzador de un beyblade bakuten que es con el que vamos a hacer nuestro custom de hoy vamos a abrirlo y vamos a guardar ese tornillo es lo más importante no lo vayan a perder se lo quitamos y lo único que necesitamos es el clip lo único que vamos a necesitar porque los que no jugaron bakuten bueno los que no fueron vacuten que la mayoría ahorita juegan burs saben el problema de que se barren los lanzadores ese problema lo hemos tenido desde que inicio baby chicos así que no hay bronca a ver ese es el en grande del lanzador de bursa este ojo chico es muy importante ese lo vamos a tener que introducir en el clip del de vacuten pero no cabe no cabe chicos crean ven no entra entonces lo que vamos a hacer vamos a cortar dos pestañas con una tijera bien afilada estamos dos pedacillos yo recomiendo que sea uno de arriba y uno de abajo respetando esos como toquecitos que tiene vamos a respetar las vamos a cortar hoy no se deja ahí va creo que ya perfecto bueno el vamos a quitar eso y así vamos a embonar lo ahí va ahí va ahí va nada más meta la presión chicos no sin miedo no pasa nada no es como que se vaya a romper o ya no vaya a servir ahí se quedó pegado y cortamos otro pedacito nada más para que entre creo que con eso será más que se siente creo que sí ahora vamos a intentar introducirlo a ver a ver creo que casi no es más difícil de lo que recuerdo no es cierto chicos nada no es difícil pero igual si son pequeños les repito piden la ayuda a un adulto no pasa nada a ver ahí nada más vamos a introducir ese topecito porque si se fijan tanto los lanzadores debacuten metal y burst tienen como esos topecitos perfecto miren ahí ya embonó queda adentro queda apretado sí pero mientras más apretado quede mejor porque porque así no se va a barrer nuestro lanzador y obviamente respetando el ahora sí donde va el remache o el tornillo que para eso es el tornillo del debacuten para que no tengamos que meter el remache lo ven ahí ya queda ahora dato importante chicos ahí podemos ver cómo va a entrar pero aún no terminamos chicos porque vemos que gira bien se respeta el espacio todo porque porque aquí todavía no hemos terminado chicos ven el tornillo ese tornillo tiene un tope y funciona igual que el remache de ahora que tenían que tienen los bursos así que para que vean queda bien introducido el detalle ahí es que si ustedes lo dejan así si lo apretan demasiado no va a girar y ese es un error que mucha gente ha cometido ahorita vamos a introducir la jareta y que va a pasar vean bien a pasar que no va a girar entonces vamos a tener que rebajar el clip del debacute porque lo vamos a rebajar porque el engrane tiene que quedar libre y como ven queda un espacio así que vamos a limar 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 con alguna lima de uñas de hierro hasta con una lija no hay problema vamos a tener que rebajarlo 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 unos 10 15 minutos a lo mucho nada más para que quede al ras como ven queda al ras exactamente al ras del perdón chicos el engrane tiene que quedar afuerita y lo de adentro los topecitos tienen que quedar al ras del debacute ven ahí se ve perfectamente como ahora sí lo ponemos y lo vamos a atornillar chico no lo aprieten mucho simplemente para que se sostenga porque porque como es un tornillo va a ser presión hacia adentro y si la aprieta demasiado no va a girar hay ustedes pueden modular la presión si lo quieren más ahora si de un lanzamiento más duro o más suave ahora como ven ahí sí ya entra bien y gira sin problema ahora vamos a hacer la prueba de giro chicos vamos al estadio y a buscar un vacuten porque bueno chicos pues ahora vamos a ver la prueba de giro ya queda aquí nuestro lanzador customizado vamos a meter la jareta ya limado para que quede perfecto eso ahora un veible vacuten igual un custom saben que me encanta hacer custom de todo lo que puedo ahora prueba de giro creo que no es tan mala potencia la verdad me agrada el detalle chicos si el lanzador que hace tira con demasiada potencia y te dan un vacuten de los primeros los que tienen los como tips itos para atorar el núcleo van a salir volando ya me pasó créanme y es una bronca encontrarlos pero bueno así queda si les gusta regálame un like chicos no está por demás y pues soy un youtuber pequeño no la verdad no quiero ganarme la vida de esto para informar y para ayudar a la película a ver si se pone muy loco gira muy bien chicos así que pues si me regalas un like si quieres compartir